Esta es la mejora de 10 jugadores únicos más 87 Ahí está, le damos del tirón señores, le damos del tirón porque si no ya os digo que se le va a quedar pillado y no va a haber nada ¡Ojo! ¡Primer 10-87 y nos encontramos! Media 93, madre mía A ver Dependiendo de lo que venga detrás, puede ser tocho o no, o sea Es que a ver, si te salen 4 medias 93, vale, pero una ya Tenemos ¡Ay, ay, 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 ay! 93, 92, 91, 88, 87, 88, 88, 87, 89 y 88 ¡Madre mía! 2, 3 medias con número 9 y 7 con 8 Ok, siguiente que abrimos, segunda 10-87 y... A ver, todos van a ser tots, o sea, todo va a ser azul ¿Brasileño? MCD, no me lo puedo creer, casi miro 94 ¿No? Sí, ¿no? 94, ahí está, madre mía Casemiro 94 No me lo puedo creer Y detrás 92 91, 90, 88, 87 87, 89, 87, 87 A ver, no la salía ni una repetida, pero... Madre mía, señor Mamma mía Vale, 10 jugadores especiales de más 87 Y... a ver qué hay Bueno, pues muchas gracias A ver, todo está asegurado, está clarísimo Alemán MCD Kimmich Kimmich 95 O sea, Goretzka, madre mía, me he liado, me he liado Goretzka 95 Bueno, no está mal este Goretzka Pero hubiese estado guapo Que le hubiese salido la semana pasada Goretzka 95, a ver Bueno, muchas gracias ¿Cuánto vale este? Bueno, ni tan mal Ni tan mal, oye Otro sobre de 10 más 87 Que vamos a abrir en el día de hoy A ver qué sale Yo creo que esto sí que va a ir para YouTube 100%, ¿vale? 100%, ¿vale? Porque esto creo que nunca ha salido O sea, nunca se ha visto una 10-87 Y creo que a la gente le puede interesar El hecho de decir Oye, ¿merece la pena abrir la hora o no? Vale Venga Sobre 10 jugadores únicos Más 87 Vamos a ver qué sale en esta Creo que es cuarta Cuarta que abrimos Y cuidado Ojo Vale, estos siempre estos Y... ¡Ah! ¡Ah! 90 y uno No me lo puedo creer Te odio Y digo Uh, brasileño Ay, ay, ay A ver Joder, macho Señores Es que más 87 Y que casi todo sea 88 y 87 Pues como comprenderéis tampoco Una cosita muy bonita Otro más De 10-87 No paramos de abrir O sea Me gusta Me encanta I like it Y venga 10-87 Que vamos a abrir Otro más Y a ver qué sale en este Cuidado Hemos visto que Al menos uno Ha merecido la pena Uno Bueno, pues muchas gracias Cuidado ¡Argentino! Bueno, pues muchas gracias No me lo puedo creer De verdad Bueno, media 93 Por favor Que lo que haya detrás Eh, sea más o menos Decente, tío O sea Sea más o menos decente A ver Y detrás Bamba Bueno, ni tan mal Pero joder Es que ya empezamos 88, 87, 87 Bueno, a ver 3, 2, 87 Bueno, a ver Esta no está mal A ver Lo que está tocando Está siendo bastante nefasto Pero bueno Por intentarlo Ya digo que no perdemos nada ¿Vale? Por intentarlo No perdemos nada Así que mejor esto que nada Ok Dicho esto Otro 10-87 ¿Vale? Otro 10-87 Y vamos a ver Que sale en esta 10-87 Cuidado Ojo ¡Ey! ¿Francés? MD Tenemos a Alessandrini Si no me equivoco Media 92 Media 92 Media 92 Ay, ay, ay 91 Bueno Lo de detrás Ni tan mal 92 91 92 91 Mucho 87 88 Bueno, a ver No está mal No está mal No está mal O sea, no está mal Un escondite No sé Bueno, como queráis Si queréis Yo te labro un escondite Sin problema Venga, otro más Venga, una nacionalidad guapa Hombre Francés MCD No vuelvas a repetir No Madre mía No, Andrés No me acompañes otra vez Otra vez en esto No, de verdad Otra vez en esto No, de verdad Es que no quiero No quiero Para ya de tocar Estás en todos lados Estás en todos lados ¿Qué hay detrás? 92 92 92 91 Uf Y lo de detrás Bueno, ya 88 No está mal ese bamba, tío Ese bamba es muy bueno Toca en esta Otro 10, 87 Madre mía Madre mía con el vicio Ojito 10, 87 Tenemos dos Como no Y Alemán Portero Neuer Bueno Media altita Media altita Media 95 Y detrás Ay, 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 ay Madre mía 95 90 90 Uf No sé si A ver Por el medio era 25 Vale Pero por lo demás Uf Venga 10, 87 Último Creo que abrimos Si no me equivoco Uf Cuidado Ah Suárez 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 Sí, sí, sí El que habían pedido por el chat Y tenemos a Suárez Bueno, bueno, bueno No me lo creo No me lo creo El que habían pedido por el chat Y ahí está Luis Suárez 95 de media Y detrás Ojo Ocho Oh, bueno de John Nah, pero lo tienes repetido Dime que lo puedes cambiar Roder No Me lo creo No me lo creo No me lo creo Ay, ay, ay Estamos aquí Ya no hay vuelta atrás No, 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 no No hay vuelta atrás Y ahora Vamos a abrirlo Y ver Que me toca Vamos a ir de uno en uno Para darle más intensidad A la cosa Así que Vamos con ello El primero es Madre mía Tiner Holm Tiner Holm El primero Media 88 Bueno, a ver No ha empezado con Con media 87 Menos nada Siguiente Uh, Romarillo 90 Nah, esto tiene que ser repetido, eh Esto tiene que ser repetido Ya, estaba claro Estaba clarísimo Vale, tercero Vamos por el cuarto Cuidado Pero pueden ser cartas especiales De 87 y 88 88 Newhouse Madre mía, señores Madre mía Siguiente 88 Can 89 Lucas Moura No es mala carta Lucas Paqueta No me lo puedo creer Cancelo 9 Me falta 1, eh Me falta 1 No me lo puedo creer Cuidado Uy, uy, uy No me lo puedo creer No me lo puedo creer 91 como máximo 91 como máximo ¿Qué es esto? Nah, o sea, está clarísimo Que esto renta abril el viernes O sea, está clarísimo Joder, macho Esto está clarísimo Que renta abril el viernes O sea, a ver Lo malo O sea, bueno No es lo malo En sí está bien Vale, o sea, son medias Que voy a utilizar para SDC Pero Esto ¿Sabéis lo que voy a hacer Con estas dos medias, no? ¿Sabéis lo que voy a hacer Con estas dos medias? Voy a completar La de 84 Y la de 83 ¿Vale? Voy a completar otra vez Seguramente para el viernes Tenga otra ¿Vale? Sé que estar atento ¿Vale? Estar atento Para el viernes seguramente Tenga otra Entonces Esta la meten en 84 Y la otra en 83 El viernes abriremos El sobre de 125 Me darán mucha carta única Lo cual está bastante bien También Y todas esas cartas Las aprovecharemos Para hacer el 83 El 82 El 81 Y el 80 ¿Vale? O sea, que se viene otra el viernes El viernes se viene otra No está nada mal Bueno Así que Síganme en Twitch Y no se pierdan nada Porque así Veréis este fin de semana Lo que me puede salir En ese 1087 Con las nuevas cartas Os lo dejo ahí